Yo soy Mónica Dueñas. Y yo soy Yusel Campos Dueñas. Y nosotras somos... Las Dueñas. Camdú significa familia Campos Dueñas. Complementamos ambos apellidos para que suene a nosotros naturalmente, porque la música que hacemos... Creo que lleva nuestro sello definitivamente. La música que hacemos es muy peculiar y auténtica. Como ya saben, nosotras estamos cantando. Somos las cantantes del grupo también. Y yo también, la bailarina. Creamos este grupo para hacer música. Nuestra familia es netamente musical por todos lados. Yo me siento sumamente orgullosa de cada uno de ellos. Cada uno en su especialidad. Pero para mí, o sea, no es porque sea la mamá, pero son grandiosos. Yusel es una excelente bailarina y ahora va a ser una tremenda cantante. Estamos felices y contentos que estén participando y que estén poniéndole mucho punche a esta participación. Que sigan dando todo como lo están haciendo. Lo están haciendo espectacularmente bien. Que confíen en el talento que ellas tienen y que acá vamos a estar nosotros para apoyarlas. Usted ya sabe lo que tienen que hacer. Nada más les voy a decir. Usted ya sabe lo que tienen que hacer. Estamos acá para apoyarlas siempre. Así que... Con todo. Las dueñas del escenario. Ya están ahí. Chicas, mucha suerte, maestra. Es su último grupo. Luego de eso, la devolución. Y de los tres grupos que ha tenido esta noche, uno va a sentencia. No olvide eso. Canta. Jolgorio de los Negritos. Ya en el escenario para el equipo de la maestra, Eva y John. Las dueñas. Vamos a disfrutarlas. En el nombre de Dios comienzo, siempre es bueno comenzar. Y en el nombre de María, sin pecado originar. En el nombre de Dios comienzo, en el nombre de Dios comienzo, siempre es bueno comenzar. Siempre es bueno comenzar. En el nombre de María, en el nombre de María, sin pecado original, sin pecado original. Van alivio, van alivio, sal. 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 ¡Ah, ah, ah! ¡Eso! Sandía, 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 sandía Una colorada negro, otra samaricchia Melones, 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 melones Así uno sale en rico negro El ala, el ala, el ala Sambalando, sambalando El ala, el ala, el ala, el ala, el ala, el ala El ala, el ala, el ala ¡Agua! ¡Ho, ho, ho! Ven, dale vuelta a ese guaranguito Dale vuelta muy tempranito Tu mamá te va a pegar ¡A mí! Tu mamá te va a pegar Del guaranguito sale sanguito Del guaranguito sale sanguito ¡Pumita te voy a dar! ¡Pumita te voy a dar! ¡Te voy a dar, te voy a dar! Anda, avísale a tu mamá Te voy a dar, te voy a dar Anda, avísale a tu mamá ¡A tu mamá! 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 ¡El ala, el ala, el ala, el ala! ¡Sambalando! 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 Aquí están las dueñas, para cantar las dueñas, para gozar las dueñas, para ganar las dueñas. ¡Las dueñas! ¡Qué bárbaras! Yo me estoy colando el show, no he pagado mi entrada. No he pagado mi entrada. Gracias a los bailarines estupendos, compañeros. Parece que ustedes flotan en el aire. Ya quisiera yo tener esa agilidad, por favor. Yusel, Mónica. Oye, yo en algún momento pude ver a Perú Negro, allá en Barranco, y me han transportado a ese momento. ¡Qué show, qué performance, música, arte, danza! Son parte de la historia musical de este país. De verdad, gracias por haber participado en la competencia. Gracias, gracias a la maestra. Vamos a, antes de, te he visto con energía, asumo que mi compañero Baqueta ya te dio tu... Nada me ha dado. ¿No te ha dado chocolatito? Hoy día no. Hoy día no. Pero él llegó con una caja grande de chocolate, no te... Baquetita, ¿habrá guardado un chocolatito? No era para mí. ¿Quién es? Ah, se pasó. Vamos con la devolución de los entrenadores, maestro Cristian Yaipel. Las dueñas siempre rompiendo en el escenario. ¡Felicidades! ¡Qué bonito, qué bonito, de verdad! Mira, el día de hoy he disfrutado de principio a fin, y aparte, quienes los acompañaban como que se entendían perfectamente, entonces nos regalaban ya un show completo. ¡Completo! Las felicito porque creo yo que este programa también necesita ese tipo de regalos, de parte de usted sobre todo, que ya tiene trayectoria, que ya tiene nombre, pero que viene a darse un lujo con su hija, y a darse el gusto de haber atravesado este viaje, de participar en La Voz Generaciones. Gracias, muy bonita esa presentación. Gracias. Muchas gracias. Y esto creo, Mónica, a ti te va a ayudar enormemente a devolverte esa confianza que habías perdido, con todo lo que te pasó que ya nos has contado, y verte hoy en el escenario, ya con una sucesora que deja el baile y lo complementa con el canto. Nos quería cantar, ha sido un poco la familia que la convence a ella, para que ella pueda convencer a la mamá, y hoy se da, se da esta maravilla en el escenario. Gracias, chicas, de verdad. ¡Sukars! Siempre con una admiración tremenda hacia ti, Mónica, hacia tu hijita. La familia de ustedes son lo máximo. Siempre nos sorprendes con la voz, con tu talento, con el zapateo, Dios santo. Dios mío, de verdad, que ha sido un show donde pagaríamos millones de dólares para ir a verla. Te juro que sí. ¿Eso es una promesa de los millones de dólares? No, no, no. ¿Es un deseo? ¿Para tomar nota o no? ¿Para tomar nota o no? Usted dígame. Tony, lo escucho. No, de verdad que fue espectacular. ¿Por qué? Porque se han preparado mucho para esto, pero ¿sabes qué? Es natural, es sangre, es algo que ustedes... Es como ya... Es toda una historia. Es una enciclopedia, es una institución lo que vimos ahorita. Y eso se tiene que aplaudir porque para nosotros siempre va a ser un aprendizaje. Un aprendizaje, lo que es amamos la música y la cultura de nuestro país y lo que significa para el desarrollamiento también de la música que va a seguir, ¿no? Esto fue una cátedra, de verdad. Muchas gracias, lo hicieron excelente y los bailarines de ustedes, coordinados. Además, ese popurrí de los temas, todo perfecto y la banda, espectacular, muchachos. Buenísimo. Sí, una banda tremenda aquí en La Voz. Maestra, mientras los demás entrenadores se paraban y disfrutaban el show, usted estaba sentadita. Sí, no me di cuenta. Le faltaba el pico sauer, el piqueo criollo y la hacíamos. Y la hacíamos. No, 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 en realidad estaba tan absorta en el tema que no atiné a levantarme ni nada porque o bailo o observo para juzgar, ¿no? Bien, en realidad nada que decir. Yo cuando supe el repertorio, dije, ese tema no es para una competencia, pero ya viéndolo con todo a la parafernalia posible, ya es otra cosa, es otra cosa. Ellas están preparadas ya para hacer un show, cosa que me llena de orgullo. Con Marielo Tuyo se va a solucionar pronto, ya yo hice los preparativos correspondientes. Y mi querida ahijada, ya sabe que, bueno, es mi ahijada porque ya saben que yo soy madrina de Perú negrito. Pero como ella ya creció, no sé si se acuerda. Pero ya eso pasó. Y ahora ya ella es una mujer adulta. Y bueno, a lo que voy, muchas gracias por dejar esta cátedra aquí. Muchas gracias por representar a ese maravilloso grupo que no habrá nadie más como ese grupo en este país. Así es. Son los únicos. Gracias por representar a la cultura negra de mi país. Y gracias por hacerme sentir orgullosa en este momento. Y por animarse a venir y competir y traer nuestra música. Acá le damos cabida a todos los géneros. Y cuando viene nuestra música, nuestro folclor, nuestra música negra, música andina, la verdad sentimos que nuestra cultura va a seguir, que hay herencia, que hay gente que va a seguir el legado, como es tu caso. Así que, compañera, no solamente es baile. Ya entraste en el canto, no salgas de acá. Les deseo mucha suerte. Gracias, muchísimas gracias, si me permite que dices solamente un ratito. Gracias a ustedes que son geniales. Yo los admiro a cada uno de ustedes. Y mucho más admiro a esta gran señora, gran cultora de nuestra música. He tenido una oportunidad de haber grabado un disco con Perú Negro y que fuera ella mi maestra vocal en ese momento, donde tengo una experiencia muy linda contigo. Y fue algo maravilloso. Te agradezco a nombre de mi hija, a nombre de mi familia, el que nos hayas podido permitir estar en tu grupo, representar a nuestra música afro-peruana contigo, ahí, contigo delante. Gracias, gracias, muchas gracias. Suerte dueñas. Invitamos al escenario los tres grupos.